Radio, presenta a esta hora, Sin Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oriperos, número 28670. Guau, Hugo Blanco, así es, el tema Si te vas, te vas. Ese estaba en un disco de los 80, ese estaba en el disco de Malapata, pero no sé si es de esa época o es un poquito más para atrás, porque Google, que es Millennial, dice que de 2013, en el 2013 será que la subieron, pero esa canción tiene sus añitos. Bueno, pues disfrutando a Hugo Blanco y esa arpa maravillosa y el legado que nos dejó ese gran artista venezolano, particularmente me confieso súper fan de Hugo Blanco, pues comenzamos Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, quienes hacen posible este espacio en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción y en la producción de este espacio, Katherine Manzano, en los controles, Gregorio González y quien les habla, Verónica Oliveros. Ustedes nos pueden escribir, nosotros atentos a sus comentarios a través del Twitter de la emisora, arroba RCR750, el Twitter del programa, arroba Sin Estrés, RCR, mi Instagram, mi Twitter, arroba Veroliveros. Saludamos a quienes nos ven dentro y fuera de las fronteras venezolanas por la radio que se ve, www.rcr750.com, igualmente por nuestro canal de YouTube, ya saludando a quienes están por acá diciendo presente. Pero de armas nos saluda desde Forloader, de Luis Loyo también por acá. Betty Soto, muchísimas gracias. A ver, por acá nuestra chica del tiempo, Ilenia Mundaraín, que nos dice que estamos a 28 grados acá en Caracas. Oh, sí, sí, sí. Hay poco sol, perdón, poco sol, pero sí, sí hace bastante calorcito. Bueno, muchísimas gracias. Así es, el maestro saliendo del horno nos dice Betty Soto. Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por estar en sintonía. Y bueno, comenzamos. Miren, con una invitación importantísima. Nosotros siempre decimos que el espacio para aprender, para formarnos, para actualizarnos, para seguir en desarrollo, ese nunca se pierde, nunca se acaba. Y a mi lado tengo, pues, dos expertas, dos profesionales en el área de la conducta infantil. Liz Francis Núñez, ya no ponen Liz Francis, pero eso lo sé yo, porque Liz y yo estudiamos juntas la carrera hace mucho, mucho tiempo. La profesora Liz Francis Núñez, docente y coach también odontológico, así es, de programación de lingüística. Y a su lado, la licenciada Sandra Bastida, psicopedagoga y precisamente especialista en conducta infantil. De eso vamos a hablar en la tarde de hoy. Y es que así se llama precisamente esta formación, este taller que ustedes van a dictar. Hablemos de conducta infantil. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Verónica, por brindarnos este espacio y abrir los micrófonos para hablar sobre conducta infantil. Un tema que está en boga, un tema que a los papás, pues, tiene los cabellos de punta porque no saben cómo criar. Si vamos a la antigua, si vamos cómo me criaron mis papás, mis abuelos, repito lo que viví y lo que dio resultado, entre comillas. O bueno, entonces me voy a ir por esta onda de crianza positiva, a veces mal interpretada. Y entonces en ese caos caen en excesos, ¿no? Y entonces aquí estamos para que este 8 de julio puedan solventar, si tienen alguna duda, cómo criar de manera asertiva. Allí estaremos en la Casa de Canto Lunar, Avenida Casanova. Bueno, yo recuerdo, ya te doy la palabra, Liz. Yo recuerdo a un comediante colombiano, también sociólogo, que es Andrés López, cuando hablaba de la pelota de letras. Y yo particularmente pertenezco a la misma generación de él, que somos las guayabas, la generación de la guayaba, ¿no? Y entonces una de las cosas que él decía que éramos como la fruta de contención, porque nosotros crecimos temiendo a nuestros padres y después, pues, tememos a nuestros hijos. Error, error. Sí, pero se está dando, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Liz, y vas a decir algo al respecto. Sí, este taller que vamos a dar el 8 de julio va a ser muy dinámico, participativo. Aquí los padres van a utilizar estrategias y herramientas y van a poner también, cuando eran niños, ¿verdad? Y la experiencia va a ser muy bonita. Este taller es muy importante porque yo que lo vivo día a día, hay muchos padres que son permisivos, son, claro, son amorosos, muy queridos con sus hijos. Pero, ¿hasta dónde podemos ser amorosos? ¿Hasta dónde podemos ser permisivos? ¿Dónde está la autoridad del papá? ¿Dónde está la autoridad de los padres? ¿De qué manera le podemos hablar a los hijos sin gritarle, sin ofenderlo? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Y yo creo que eso es muy importante por lo que comentaba Sandra al principio. Al final, nos volvimos un 8 en esto de la crianza. Sí. Porque, por supuesto, reclamamos y diferimos muchísimo de la crianza paterna. A lo mejor pensamos que era extremadamente rígida. Pero, entonces, nos vamos al extremo. Nos vamos a ser excesivamente permisivos y tenemos niños tiranos a los 2 y 3 años, ¿no? Así es. De hecho, en una de las entrevistas nos dijeron de los errores, no solo de los papás, también de los maestros, ¿no? Porque este taller también está abierto para maestros. ¿Cuáles son esos errores que cometen estos maestros y estos papás? Y lo vamos a identificar allí en este taller. Bueno, primero, en el área de la docencia tenemos a este docente que tiene pocas expectativas con los niños. O sea, y más si hay un compromiso, este niño no lo va a lograr, no va a poder. O sea, ¿para qué le voy a enseñar, no? Muchas veces conocer las realidades de los niños para entender por qué su tiranía, por qué su rebeldía, porque detrás de un niño rebelde se puede esconder tristeza. Claro. Entonces, lo que está es triste por la dinámica familiar y tal vez haciendo algunos ajustes, pues ese nene logra avanzar, su autoestima sube y cambia a nivel de conducta. No, una cosa muy cierta porque a veces la tristeza se puede confundir con rabia. Sí, sí, sí. Y frustración. Totalmente. Cuando hay tristeza, bueno, también caes en depresión. Uno dice, bueno, este está deprimido, pero detrás de la depresión hay tristeza y de forma que no se ha encajado, que no se ha gestionado de forma adecuada. Y esto viene, disculpa, esto viene a raíz de las etiquetas. Vamos a hablar de las etiquetas de los niños. Tú eres flojo, tú no sirves. Y allí lo vamos a ver porque van a ser una dinámica de etiquetas. Y que las etiquetas a veces las asociamos con cosas negativas, pero una etiqueta que también me exacerba la expectativa. Eres el más inteligente de la clase, eres la más bonita, eres la reina, eres la princesa. Eso también, pues, daño. Tú puedes hacerlo, tú eres maravilloso, tú eres inteligente. Vamos, que sí puedes. Bueno, pero eso está bien, pero no que le digas... Esa es motivación. Pero no que le digas, tú eres la más inteligente del salón. Eso es terrible. Además que no le estás diciendo, a lo mejor, cosas ciertas. Eres una niña inteligente, eres capaz. Tú puedes alcanzar todo lo que te propongas. Me siento orgullosa de que seas mi hija. Ahí estamos hablando justamente de ese amor y esa... Pero entonces cuando le decimos, eres la princesa, yo me monto en etiqueta y en la coronita de princesa y soy arrogante, insoportable. Totalmente. Y allí... A veces. Increída. Ahí estamos echando atrás las crianzas, ¿no? Entonces, los errores de los papás, uno de esos, ¿no? Es el irnos a los excesos. Tenemos ese padre bien exigente, donde critica mucho, donde no hay diálogo, sencillamente exigencias y deja a un lado lo que son emociones y afectos. O sea, eso no vale de nada. Yo quiero que mi hijo sea A1. Y estos papás van a consulta porque es el niño que es inseguro de sí mismo. Pero ¿por qué mi hijo es tan inseguro? Bueno, es que esa es la otra espada de amor, que es la sobreexigencia. Y básicamente porque es la competencia entre padres. Y viste la boleta de mi hijo. ¿Y cuánto sacó en matemática? Ah, el mío sacó 20. O sea, estamos en ese plan y el muchachito angustiado, estresado. Totalmente. Y la exigencia. O sea, la autoridad, tú tienes que sacar 20, tú tienes que sacar 19 porque tú tienes que ser el mejor. Entonces le exigen demasiado, pero no estudian dentro de él su estado de ánimo, sus emociones. La inteligencia emocional. También están los padres que son sobreprotegidos, que sobreprotege a los niños. Mi amorcito, yo te hago todo. Si el niño, no, yo te amarro las trenzas. No, como yo quiero ese 20 en la boleta, entonces yo hago la tarea. Exactamente. Inhabilita al niño. ¿Por qué se siente? Porque detrás de ese hacer constantemente y ser un papá o una mamá ambulancia, que va a estar allí cuando ese niño lo necesite, le estamos mandando un mensaje subliminal de que tú no lo puedes hacer tú, no eres capaz de hacerlo solo. Por eso lo tengo que hacer yo para que quede bien. Mira qué bonito lo que nos dice aquí Betty Soto. Dice, creo que hice un buen trabajo con mi único hijo. Es un orgullo para sus padres y como nos enseña hoy. Qué bonito, así es. Eso es. Y es algo que yo creo que también es muy importante trabajarlo con los padres y con los maestros. Y es siempre demostrar orgullo por el trabajo. A lo mejor no es el que yo esperaba, pero ese es el esfuerzo individual de cada niño. Cada uno es diferente, así como los deditos de las manos. Así es, así es. Y bueno, otro error, el no trabajar los hábitos, que eso lo decía también en otra entrevista, que lo hace muy bien, Liz, desde su trabajo pedagógico, el instaurar hábitos en los chicos, el que tengan un cronograma de actividades que les dé estructura. Ese es un niño que se va a sentir seguro, que no tiene una cabecita loca con muchas cosas, y bueno, no le presto atención a ninguna, sino que bueno, hay que enseñar, porque eso se educa, a organizar su jornada, que va a estar en casa para que quede tiempo para el juego, para las tareas, el descanso, recreación, sin descuidar nada. Y mucha gente, sobre todo los padres que no están ligados al sector educativo bajo ningún concepto, no entienden cuál es la planificación en preescolar. Exactamente, eso sí es cierto, de verdad. Esa es tu área, verdad, Verónica. Sí, sí, sí. Y el preescolar está diseñado para eso, para crear hábitos y relaciones. No para que el niño se aprenda los colores, ni para que se sepan los números, ni para que escriba perfecto, sino para que se adapte a algo que va a ser el resto de su vida, estudiar. Estudiar. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando trabajo con mis alumnos, yo le creo mucho hábito. Vamos a pasar el margen, vamos a subrayar. Cuando trabajo con los pequeños, vamos a colorear una sola dirección. Vamos a trabajar impecable. Estos son hábitos y disciplinas. Pero una cosa tan sencilla como que vamos a comer a la misma hora. Exacto. Vamos a sacar el mantelito. Sí. Porque entonces ahí es donde viene precisamente la comunicación con los padres, porque, y nos pasaba, cuando estábamos estudiando, cuando estábamos en práctica, nosotros llevábamos el mantelito y la cerulleta y los niños se limpiaban con otra cosa porque en su casa no usaban servilletas. No usaban servilletas, no usaban ni el mantelito. Entonces, es el trabajo que, fíjate, que va de la mano. No hay escuelas sin apoyo de casa y viceversa. También el trabajo solo en casa se refuerza en el colegio. Entonces, yo creo que eso es importante para maestros y para padres. Totalmente. Así que cuando dices mantelito, también viene a mi mente el que este niño realice actividades de la vida diaria en casa que pueda colaborar, que pueda colocar ese mantel, que pueda llevar, evidentemente, sin poner en riesgo al niño, ¿no? Los platos, los vasos, las servilletas. Eso hace que yo me sienta importante. Claro, ayúdame a poner la mesa. Vamos a ponerla a todos. Eso es parte del trabajo. Doblar la ropa. Además es que... No es que el niñito tiene 18 años y entonces, no, pobrecito, el muchacho. Yo le hago... Ay, no, estudia mucho. Yo estoy aquí. Yo no estoy haciendo... Vamos a agregarle la ropa. Vamos a hacerle esto. Vamos a coser. Vamos a llevarle el plato. Vamos a fregar el plato. Y también, aparte de los hábitos, tenemos que hablar también de la parte de los valores. Los valores vienen en casa y vienen en el colegio. Y los valores son muy importantes crearles los niños. Y que haya una sola comunicación. Exactamente. Porque sí, ciertamente, en la crianza... Yo no estoy de acuerdo, y corríjame ustedes si yo estoy equivocada, en los memes que yo he leído en cuanto a que en la escuela se instruye y en la casa se educa. Porque yo no me gradué de instructora. Yo me gradué de educadora. Es así, exactamente. Entonces, yo obviamente no tengo el peso sobre mis hombros, pero sí tengo una corresponsabilidad en esa formación de ese ser humano. Es importante. Los padres son muy importantes. Esas figuras primarias de ese nene en casa. Llámense abuelos, tíos, y él no va a aprender por lo que le diga. O sea, eso de que haga lo que yo le diga, no lo que yo haga, eso está completamente... Cero fariseos acá. Cero en la boleta porque él va a realizar lo que usted haga. O sea, que el tener un niño en casa, aparte que es una bendición, es una manera de hacerlo bien. O sea, de tratar de ser ese padre, esa madre que, oye, me hubiese querido, hubiese querido tener cuando niño. Yo necesito una mamá más estricta. Bueno, esto es tú. La manera que Dios te dice, bueno, ahora eres tú la que tienes que hacer ese trabajo. Lo que faltó o lo que sobró, hacerlo correctamente. El patrón. Así es. Aunque bueno, y es justo, o sea, ser consciente el comportamiento, porque a veces lo que más refutamos de nuestros padres en la adolescencia, terminamos haciéndolo igualito. Y a veces no nos damos cuenta, a veces es algo totalmente inconsciente. O sea, es tomar conciencia de qué estoy haciendo, y qué era lo que me molestaba, y por qué lo estoy haciendo yo ahora. Es así, es algo inconsciente, porque detrás de eso, la idea, estoy segura que no es hacerle daño. Pero bueno, siempre hay un externo, bueno, me toca a mí en consulta decírselo, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. De manera asertiva. De verdad. Y a veces con una sesión que solamente yo te diga, por ejemplo, dime las cosas buenas que hace. Entonces se quedan así pensando, no sé, este niño no hace caso, no se queda, no obedece. Tiene que tener algo bueno. Tiene que hacer algo bueno. Bueno, quiero que le des la vuelta a la tortilla y comiences a reforzar esas cosas buenas que hace. Y a medida que lo haces, vas a ver que esas conductas inadecuadas o no operativas van a comenzar a mermar. Porque se siente más placer cuando me felicitan que cuando me castigan o me sancionan. Exacto. Y ver esos puntos positivos. A medida que uno los va trabajando, a lo mejor aparecen otros. Y otro factor muy importante cuando son padres separados. O sea, la mamá cree de una manera, el papá cree de otra manera, la mamá le forma hábito al niño, el papá es muy light, muy tranquilo. Bueno, porque al final está esa competencia. ¿Cuál es el mejor papá? Exactamente. Y eso totalmente errado. Aquí mamá y papá se tienen que sentar, ponerse de acuerdos, hablar el mismo idioma y que ese nene vea una muralla. O sea, aquí yo no puedo pasar porque estos dos ya están cuadrados. O sea, no es hablar con uno, ah, bueno, me voy con el otro. Porque ese es el, y ese ha sido como decir, el arma de sacudirse de alguno de los dos padres. Pues, mira, puedo ir al cine. Habla con tu mamá, lo que ella diga. O sea, ya me lanzaron la pelota a mí, pues. La responsabilidad. La responsabilidad. Ah, bueno, pero si es lo que ella dice, perfecto, ¿no? Pero no que uno diga y otro contradiga. Porque cuando mamá o papá están, pues, en diferentes direcciones, pues el niño dice, bueno, yo hago lo que yo quiera. Porque estos muchachos no saben para dónde van, pues yo sí sé para dónde voy. Y que ciertamente no es algo nuevo, pero sí, aquí lo nuevo es darnos cuenta y mejorar y enmendar cosas. Sí. El pasado no lo podemos recuperar, pero sí podemos trabajar de aquí en adelante. Yo creo que esa es la importancia básica de asistir a este taller. Claro que sí. Quienes quieran asistir, ¿cómo hacen? ¿Qué necesitan hacer? ¿Hay algunos requisitos? Querer, aprender, querer, perdón, hacerlo diferente. Ver, hacer una revisión de lo que, de ver si lo que estoy haciendo, la forma como estoy criando es la correcta o puedo mejorar. Solo eso, ¿cómo contactarnos por números telefónicos, por WhatsApp? 0-4-12-5-8-2-7-4-21, el número de Liz. 0-4-24-2-7-8-15-400, repito, 0-4-24-2-7-8-15-4-7. Invito a todos los papás, invito a todas las mamás, también a las abuelas, porque las abuelas también crían. Y más de una exacto está ahorita con esa responsabilidad. Porque, bueno, a lo mejor los hijos han tenido que salir del país para poder mantenerlos y están ellas a su cargo con las abuelas. Y hay también un maldicho que dice que la abuela no cría, sino que mal cría. Es que los abuelos están, es para consentir. Exactamente. Ellos no están para criar. En este taller vamos a dar las herramientas, vamos a dar los tics para que ustedes se hacen un poco más fácil de criar a sus hijos. Este taller es muy importante. Papá, mamá, si nos están escuchando, vamos a asistir a este taller. Les va a gustar, no van a estar cuatro horas sentados. No, trata de llevarse dinámico a ver regalitos. ¿Qué más quieren? Es presencial, que es maravilloso. Sí, es presencial. En la Casa del Campo Lunar. Que es lo más importante. Que en tal caso y en su defecto, tienen muy cerquita del Centro de Comercial Recreo. Es correcto, es correctamente. Bueno, es que una de las directoras también es egresada, nuestra profesora. Uy, se me fue el nombre y lo tenía aquí. La directora Marianice. Marianice, así es. Marianice trabajó con nosotros en el pedagógico. Psicólogo. Así es, así es. Qué bueno. Este, y de verdad que también es un sitio muy, es mágico. Maravilloso. Maravilloso, bello, el espacio es espectacular. A mí me encanta, o sea, espera como una tranquilidad, una paz. Bueno, tú sabes eso, Liz, que Marianice trabajó en el pedagógico. No. En educación integral. Pregúntale, Maritura. Yo ya la doctora también trabajó conmigo en la radio. Sé que fue la doctora y trabajó con Sandra. Sí, sí, sí. Sí. Excelente, de verdad que sí, está muy ligada también a la cultura acá en Venezuela. Así que de verdad que es un espacio maravilloso. Esto es el sábado 8 de julio, dentro de dos semanas. Bueno, pues, quienes nos han escuchado y quieren, por supuesto, cambiar esa forma de crianza. Tener claro sobre todas esas pautas de conducta para verlas en nuestros hijos, en nuestros estudiantes. No solamente es para mamá y papá y abuelos, también para docentes. Pues, entonces, a los teléfonos vamos a repetirlos. Repetimos los teléfonos. 042-582-7421. Allí van a aprender técnicas para instaurar conductas y extinguir conductas. Sobre todo extinguir. 042-278-1547. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Maritura. Que esto es lo que necesitamos para sacar el país adelante. Más allá de la queja, más allá de la violencia, está la educación y la crianza. Mientras que nosotros tengamos bajo nuestra responsabilidad ese ser humano del futuro, eso lo veremos, entonces, en la proyección del país que queremos. Gracias, Verónica, por este espacio tan bello tan hermoso y gracias a ti por invitarnos. No, a ustedes, definitivamente. Saludo a mi mamá, que está ya en sintonía hablando de crianza. Y ya venimos con más acá en Cien Estrés. Enseguida volvemos con Cien Estrés, la revista radial de RCR. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Estoy organizando el cumpleaños de mi chamo y él adora los nuggets y las papas fritas. ¿Conoces un lugar con las 3B donde pueda comprar? Claro, aquí cerquita, en la esquina de Quinta Crespo. No solo nuggets, también alitas y otras opciones ideales para compartir. Además, con tu compra tienes descuento en el estacionamiento, atención especial y varias cajas para atenderte rápidamente. Síguelos en Instagram, arroba la esquina de Quinta Crespo. Gracias, voy saliendo para allá. La esquina de Quinta Crespo. Calidad y frescura al mejor precio. Y ahora quiero hablarte de Tabola Calda Restaurante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Tabola Calda Restaurante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Tabola Calda Restaurante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita, la cocina italiana siempre al diálogo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Volvemos a nuestra hora de relax, una hora sin estrés. Ah, Bertha Giles Klain, el BeavertIsler es interesante para nosotros. ¡Uh! ¡Yeah! Big Benjamin en el beat. Me regalengo. El de los Malpa, el Chedder hermano. Dale a los controles. ¡Gracias! Bueno pues, un amigo de la casa, porque ya lo hemos tenido acá y es Chester, precisamente con su nuevo tema. Estoy aquí sudando con el tema y eso que el aire acondicionado está bien bueno. Los trapié, los trapié, el llamado de atención de Chester 37 ante la incursión del mensaje irresponsable de los exponentes del trap y que se ha auspiciado por la industria musical. Es precisamente acá lo que vamos a ver. Bueno, querido Chester, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás amiga mía? Bien, bueno yo aquí triste porque, bueno el espacio era corto, pero estaba ya esperando el cafecito después de la radio. Sí, acostumbrado, ya me acostumbré también. Es verdad, es verdad. Oye mira, muy bueno este video, bien bien de denuncia, pero en ese tono precisamente de lo que es la temática que estamos abordando, ¿no? Eso es correcto, fíjate que, bueno primero que nada, gracias. Gracias nuevamente por abrirme la puerta de RTR, del sin estrés, porque aquí estamos sin estrés y hablamos clarito y papá. Así es, es correcto. La temática, la temática del tema es, no quiero parecer tampoco un viejo de crédito, porque estoy en un género bastante juvenil, pero quiero entrar con la de ellos y salirme con la mía. Ay, me encanta eso que acabas de decir. Sí, sí, ¿por qué? Porque tengo hijos y tiene ya una edad donde consume este tipo de música, ya tiene una voz de criterio, digo, yo tengo que ser más responsable con lo que digo. Claro. En este tipo de canciones, porque el que crea que la música no desorienta o que la música no logra un cambio en ti, está loco. Es que de hecho, Chester, vemos como muchachos que solamente escuchan temática, por ejemplo, vamos a decir algo, que es lo que más criticamos las mujeres, la violencia de género, terminan de alguna manera practicando pues lo que están escuchando en los temas de algunos cantantes famosos que incluso laurean. Sí, pero es que, y te digo, es un problema de ambos polos, tanto el que lo produce como el que lo consume. Así es, así es. Porque yo no he visto todavía ninguna mujer molesta porque en un tema le dicen que son promiscuas o porque son mujeres de la mala fama y al contrario. Ellas van de modelo y se ofrecen para salir en los videos. Terrible, esa es la imagen que le dan a las niñas que están escuchando ese tema. Ajá, entonces tú, ahí es donde digo, ¿con qué estamos lidiando? Ajá. ¿Me entiendes? Entonces es un problema que hay que abordar de alguna manera. Bueno, y además, a mí me llama mucho la atención todo lo que se usó para el videoclip, lo estábamos viendo, bueno, tienes armas allí, están, bueno, justamente, de verdad que parece una película Hollywood. Muchísimas gracias, esto era la idea. Bueno, y ciertamente es lo que parece. Por acá tú sabes que, bueno, tenemos parte de la producción que están ahí todas emocionadas, ¿no? Ah, sí, adoro muchísimo a mi Yai. Ah, sí. Esa es mi productora, mi manager. Así es, bueno, para quienes nos están oyendo, pues sí, ese video allí tiene la mano de Yai Pacheco, así es. Así que, bueno, una de las cosas maravillosas que nos encanta tener. Pero bueno, Chester, ¿cómo ha sido el recibimiento? Lo acaban de lanzar, yo sé que está todavía calentito el tema. Sí, fue el viernes en la noche. Correcto. Y, claro, nos encontramos con, fue algo que no estuvimos muy pendientes, que estoy con la fecha de San Juan, que casi toda Venezuela se desaparece. Es verdad. A bailar su San Juan, en playa, montaña, se pierde. Es verdad. Pero no me quejo, la respectividad ha sido fenomenal, estoy súper contento, estoy saltando una pata, soy un niño con VT nuevo. Bueno, y es que el impulso acá, que de verdad nos encanta apoyarte desde Cine Estrés y de Radio Caracas Radio, Chester, es para eso. Para que precisamente otras personas también sepan que ya está, fíjate, por aquí Betty Soto dice, no había visto el video. No, es que está nuevecito, nuevecito, lo estamos prácticamente estrenando. Ciertamente San Juan se llevó un poquito el protagonismo, pero nada, ahora impulsarlo. ¿Y dónde los podemos ver completos, Chester? A través de mi canal de YouTube, buscan Chester 37, Chester Esparso 37 en YouTube y lo primero que va a salir es mi página, es mi perfil. ¿Qué es Los Trapié? Los Trapié, eso es correcto. ¿Y Los Trapié? ¿Ante en serio? Una producción fenomenal, el video anterior es de la mano del mismo director, Saúl Torres, Gregory Yucosa, que es la siguiente dirección. No, nombremos a Gregory para que tú veas que le han armado su lío a la productora. Ajá, para que tú veas. Ajá. Ese es otro fenómeno. La fenómena de Ay Pacheco. Así es, aquí anda, bueno pues, pero como la espuma. Claro, todos ellos fueron responsables de que mi tema tuvieron una imagen brutal. No, no, y lo tiene, de verdad que la producción está muy, muy buena y ayuda también a que el mensaje cale, porque bueno, la gente se envuelve dentro de la temática. Me gustó muchísimo, Chester. Y vamos a estar claros que no es mi género en la vida favorito. Yo soy así como que clasiquita, pregúntale a mis amigos, pero también con la apertura, mira la otra, con la apertura para eso, para precisamente llegarle a las nuevas generaciones, como bien lo decías, no es que quieres quedar como un viejo descrépito, yo tampoco, pero también es cierto que hay como que poner límites, ¿no? Sí, hay que poner límites y, claro, no soy yo quien les dice cómo hacerlo, pero sí les puedo dar un electrocho, meter un empuje, o como, ese poquito de agua fría que te cae en la cara, epa, epa, despierta. Exacto. Eres papá y no haces nada, o eres cantante, pero estás haciéndolo malo. Y yo sé que hay raperos muy candela que quieren, o saben hacer lo que yo estoy haciendo, y lo hacen hasta mejor que yo, una letra brutal, pero por el hecho de la economía, de que estos viejos se venden, que te traen diamantes, cadenas, carros último grito, cualquiera hace belleza. Así es, así es. Pero pierde el rumbo. Es correcto. Entonces yo, esta canción es un llamado para que, eh, para recuperen el rumbo. Pueden seguir haciendo esa música, pero vamos a dar, vamos a dar un buen mensaje, ven cuando. Exacto, esa es la idea, la idea, como bien lo comentaste al principio de esta conversación, Chester, y es que la música educa también, educa y deseduca. Hay que, hay que irnos precisamente para construir, no destruir. Chester, de verdad que buenísimo, felicidades, me encanta el producto, y por supuesto a impulsarlo muchísimo. Muchísimas gracias, amiga mía. Nuevamente reitero mi agradecimiento a ti y a Yai, que siempre están pendientes, que esto tenga una proyección fuerte, y a través de Radio Caracas Radio y tu programa, fenomenal. Gracias, gracias, qué belleza. Y bueno, tenemos ese café pendiente. Amén. Ya estoy endeudado, paso por ahí, para el café. Seguro, un abrazo. Bien, amigos, nos toca irnos al corte. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Ya venimos con más acá en Sin Estrés. Continúo desde casa, hablándole serio a las masas, diciéndole la verdad, que la cultura que adoptaron no es la causa. Y causa sabe que es verdad, que este inicio fue por paz, pero nunca falta el odio, pidiendo promo y bobo que lo cambian por casa. A recargar esa bebida que le acompaña, volvemos luego de estos mensajes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Estoy organizando el cumpleaños de mi chamo y él adora los nuggets y las papas fritas. ¿Conoces un lugar con las 3B donde pueda comprar? Claro, aquí cerquita, en la esquina de Quinta Crespo. No solo nuggets, también alitas y otras opciones ideales para compartir. Además, con tu compra tienes descuento en el estacionamiento, atención especial y varias cajas para atenderte rápidamente. Síguelos en Instagram, arroba la esquina de Quinta Crespo. Gracias, voy saliendo para allá. La esquina de Quinta Crespo, calidad y frescura al mejor precio. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Te acuerdas de la canción de la chica plástica? Sí, que hablaba sobre una muchacha muy artificial. Sí, ahora a uno le dicen plástico y lo asocia con el material contaminante proveniente del petróleo, pero plástico realmente significa capaz de cambiar de forma. Claro, porque los materiales plásticos tienen esa propiedad cuando son calentados. Exactamente. Es irónico que el plástico, uno de los mayores contaminantes del océano, tiene el mismo nombre que una de las cualidades ecológicas más importantes. ¿Cómo así? Hablo de la plasticidad fenotípica, de las especies plásticas. ¿Especies que cambian de forma? Literalmente, por ejemplo. Estuve en Bogotá hace unos meses. Allá tienen muchas cayenas como en Caracas, pero allá crecen pequeñas, como bonsais, mientras que acá crecen como arbustos exuberantes. Contrario a lo que pasa con los rosales, que en Bogotá son hermosos y floridos, y en Caracas son más bien palugos. Esos son ejemplos de especies plásticas. Una especie que con un mismo genoma puede producir fenotipos diferentes según las condiciones ambientales. En el caso de las cayenas y los rosales, ¿a qué se debe la diferencia entre las formas que toman en Caracas y en Bogotá? Al frío, la cayena es una planta tropical de zonas cálidas, en cambio las rosas son de zonas templadas. Ajá, pero que una planta crezca, chucuta, en un lugar donde no les va bien, no significa que sea una adaptación. Es cierto, pero el hecho es que pueden vivir en esos lugares, así sea en una forma pequeña y discreta. Eso es una ganancia. Si yo me llevo una tuna para Bogotá, no me dura ni dos meses. Punto para la cayena entonces. Igual hay plasticidades adaptativas. Por ejemplo, los renacuajos de algunos sapos desarrollan colas grandes cuando están en charcas con depredadores. Pero si tienen la charca para ellos solos, se ahorran el gasto metabólico que implica la gran cola. Y por ejemplo, los perros, que pueden tener formas tan diferentes según sean cazadores, cuidadores, pastores o falderos. ¿Son una especie plástica? No, los perros son una especie diversa, igual que los humanos. La diferencia es que las especies plásticas tienen la plasticidad programada en el ADN, así que un mismo genoma reacciona a diferentes ambientes. En cambio, la diferencia entre los perros no son solo fenotípicas. Un pequinés va a ser un pequinés y un pastor va a ser un pastor en cualquier parte que viva. Porque las diferencias ya vienen fijadas en su ADN. Exactamente. ¿Y esa plasticidad fenotípica también incluye el comportamiento? Sí, el comportamiento es parte fundamental de la ecología de las especies, así que la plasticidad no es solo de forma, sino también de acciones y reacciones a los estímulos. Entonces, el humano, además de ser una especie diversa, es una especie plástica. Claro, porque el mismo humano se va a comportar muy diferente si crece en el trópico tercermundista o en la tundra noruega. Así que nuestros cerebros son plásticos. Y mientras más plásticos sean, mejor. Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. El radar de los barrios es el radar de los barrios. Evelín Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Le invitamos a sentarse cómodo y disfrutar. Estamos sin estrés. Nosotras porque tenemos dos minutos y nos vamos a estar muertas de la risa. No es posible. Porque se nos ocurre cada cosa. Bueno, por supuesto, hoy es lunes de Ecléctico acá en Sin Estrés. Y bueno, ya tenemos acá la Trujillana. Regresó. Bienvenida. Regresó accidentada, pero regresó. Bastante accidentada. Pero aquí estoy. Los extrañé. Los extrañé. Bueno, nosotros extrañamos también, ciertamente. Pero bueno, quienes siguen a Ani, La Negra Córdoba, en Instagram, ahí pueden ver todo el paseo por el estado de Trujillo. De verdad que rescataste cosas muy bonitas allí. Sí, de verdad que sí. Me encantó el estado. Me encantó su gente. Me gustaron las ciudades. De verdad, muy bonito. Muy bonito el estado de Trujillo. Lo recomiendo. Recomiendo que lo visiten. Es bonito conocer nuestro país. Así es. Exactamente. Y bueno, pues, ¿qué nos traen esta semana, chicas? Nada, Trujillo. Mentira, mentira. Vamos a hablar de Trujillo. Mentira. Trujillo es muy verde. Está la Virgen de la Paz, ¿qué es más? No, buenas tardes para todos los que nos están viendo y escuchando, como siempre, a través de la pantalla de RCR 750. Por acá comenzamos entonces con Ecléctico. Y como ya es costumbre, en nuestro primer bloque traemos lo que son dos novedades. La primera de esta es José Gregorio Hernández. El musical se estrena en septiembre. Hablando de Trujillo. Y seguimos, ¿eh? Exactamente. Es verdad que sí. ¿Viste? Todo tiene un porqué. Desde el anuncio oficial de la realización de un alucinante docudrama espectáculo musical para este año sobre la vida del beato venezolano, el doctor José Gregorio Hernández Cisnero. En rueda de prensa celebrada en el nivel de espacio del Centro Comercial Líder, se confirma temporada de estreno para este próximo mes de septiembre. En una primera temporada, el Centro Cultural Chacao abrirá sus puertas desde el viernes 1 de septiembre al domingo 3 con este espectáculo que mostrará 40 actores en escena. La segunda temporada será en el nivel espacio del Centro Comercial Líder del 22 al 24 de septiembre. José Gregorio Hernández Cisnero. José Gregorio Hernández, el musical, ha estado creado o es creado bajo la dirección de David Chacón Pérez. Se presenta este espectáculo escrito a cuatro manos. Estamos hablando de Gaba Agudo Adriani y Chacón Pérez. Y que narra la historia del doctor José Gregorio Hernández desde su niñez a la adolescencia, de la pubertad a la adultez, en una senda de amor, en un camino de fe, al servicio del necesitado, del amigo, del pobre, al servicio de Dios. La composición, producción y dirección musical está a cargo de Guido Melillo y Estefano Melillo. Dirección coral, Roberto Ojeda. Coreografía de Rafa Roque y la dirección coreográfica de Angélica Escalona. Con la participación del reconocido actor Rolando Padilla, como José Gregorio Adulto, junto a Laura Pérez, Yajaira Salazar, Edgardo Sorondo, Matías Miguel Mayor, Abraham Prieto, Efren de Jesús Rosales, Alma Infante, Leonelis Rúa, Alejandro Serrano, Oliver Morillo. Con la participación especial de Laura Termini, como actriz invitada y productora asociada. Los temas musicales, Quiero tu Cruz, el rap de Andrés, Mi Tierra, Te Llevaré, fueron presentados a los medios de comunicación en un performance que da antesala la energía, espíritu y obra, a través del médico científico, profesor, filántropo de vocación católica y franciscano venezolano, declarado beato por la Iglesia Católica hace poco más de un año. José Gregorio Hernández, el musical, promete mostrar el brillo de la música, el arte, el teatro y el cine para convertirlo en un extraordinario espectáculo diseñado con escenografía totalmente multimedia y un innovador e increíble sistema de pop-ups nunca antes visto acá en Venezuela. Una espectacular propuesta que llegará por primera vez a las salas más reconocidas del país. Entonces, a todos los que estén interesados, recuerden, anote por favor en su agenda, José Gregorio Hernández, el musical, para este próximo mes de septiembre. Seguimos entonces con nuestra segunda novedad por acá, por Ecléctico, y es que traemos que ha sido todo un éxito el nuevo disco de Luis Fernando Borjas, titulado 5 y 10 de la mañana. El cantante venezolano Luis Fernando Borjas presentó recientemente el primer álbum de su carrera como solista, titulado 5 y 10 AM, que ya se han convertido en todo un éxito. Y para acompañar este lanzamiento, el artista estrenó en otoño un dúo muy especial junto a su primogénita, Cami. En otoño ya tiene disponible un videoclip dirigido por Chino Castillo, que refleja en cada escena el amor entre padre e hija. El sencillo de Julio César Rodríguez, enmarcado en el género bachata, producido por Pablo Rodríguez y Alejandro Ávila, se ubicó durante la primera semana en el top 20 de YouTube, entre las canciones más escuchadas en Venezuela, superando más de medio millón de reproducciones y cientos de comentarios que destacan la increíble conexión que existe entre Luis y Cami. El disco 5 y 10 AM es muy significativo para Luis Fernández Borjas porque marca un escalón en su nueva etapa como solista. Con éxitos como La Miradita, Invito Yo, Cartelera, Apocoluz y ¿Qué me hiciste? ha sido reconocido como uno de los artistas venezolanos de mayor proyección en el mercado internacional. Asimismo, la placa discográfica cuenta con diferentes artistas como invitados, como Jorge Luis Chacín, con el sencillo Cartelera, Guzzi de Colombia, con lo que usted diga, Lenier en el tema Invito Yo, Isaac Delgado de Cuba, como Ocon, como Saber del Amor, y Única, junto a Pablo Rodríguez. Nací a las 5 y 10 AM del 15 de diciembre. Me pareció un nombre muy significativo para mí, tal y como cada canción que contiene este mi primer álbum como solista. Podemos sacarle el ascendente a Luis Fernando. Fácil, falta la hora. Ah, bueno, la tenemos, ¿verdad? No, por eso, falta el año. Espero, espero que lo disfruten tanto como yo, hecho con todo el amor del mundo. Esto es lo que nos explica el artista. El disco posee 17 sencillos con una versatilidad de géneros musicales como la salsa, la balada, bachata, cumbia y reggaetón, que han llevado a cautivar público de países como Colombia, Chile y Estados Unidos. Es importante destacar que el tema ¿Qué me hiciste? se hizo viral en redes sociales con los niños de la fundación Hyper Kids África, quienes bailaron y cantaron el sencillo. El divertido y emocionante video ya acumula miles de likes y comentarios en la red social Instagram. Dios de la vida, qué emoción me da que unos niños en Uganda bailen mi canción ¿Qué me hiciste? Gracias, Hyper Kids África bailando música de Venezuela. Esto lo expresó el intérprete al conocer la noticia. Entre los próximos proyectos que tiene el contemplado del artista es continuar conquistando el mercado internacional. Entonces, para aquellas personas que estén interesadas, por favor, vamos a seguir muy de cerca lo que es Luis Fernández Borjas. Ahorita con su tema titulado 5 y 10 de la mañana. Y bueno, para los interesados, igual que Verónica, hacerle una carta astral. 5 y 10 de la mañana, el 15 de diciembre son los datos de Luis Fernández Borjas. Bueno, déjame decirte que desde que dijiste 5 y 10 yo estaba aquí, pero ¿será que esa es la hora que se despierta? ¿La hora que suena la alarma? Ya sabemos que esa es la hora que nació. La hora que nació. Así es. Antes de irnos al corte comercial, vamos a ir con nuestras redes sociales. Tenemos que decir que Ecléctico, nosotros somos arte, cultura y entretenimiento. Nos consiguen con Instagram, YouTube y TikTok como arrobaeclecticoexpress. Twitter con Eclécticoexpress con una sola S. Y por supuesto, nuestro correo electrónico para seguir conectados y poder recibir toda la información que ustedes quieren que nosotros transmitamos a través de todas nuestras plataformas, eclecticoexpress.gmail.com Excelente. Bueno, antes de irnos al corte, saludo a quienes se han incorporado al chat. Patry Polan, Juan Carlos Ron también por acá. Oscar Gutiérrez, Carlos Goya Arteaga. Y por supuesto, por acá, Luis Loyo, que dice saludos a Juliette y a Nietzsche, por si acaso. Tan bello es Julio. Y Lelia también, un saludo para Juliette y a Nicórdoba, nos dice por acá. Y Carlos Goya Arteaga, ese bendecida tarde. Bellas damas, excelente información. Solo lo de José Gregorio Hernández. Felicitaciones, Dios las bendiga. Muchísimas gracias por eso y amén. Y ánimo, saca en Cine Stills. Enseguida volvemos con Cine Stills, la revista radial de RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Estoy organizando el cumpleaños de mi chamo y él adora los nuggets y las papas fritas. ¿Conoces un lugar con las 3B donde pueda comprar? Claro, aquí cerquita, en la esquina de Quintacrespo. No solo nuggets, también alitas y otras opciones ideales para compartir. Además, con tu compra tienes descuento en el estacionamiento, atención especial y varias cajas para atenderte rápidamente. Síguelos en Instagram, arroba la esquina de Quintacrespo. Gracias, voy saliendo para allá. La esquina de Quintacrespo, calidad y frescura al mejor precio. Ellos y que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla, Lara y Hernández, descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Le invitamos a sentarse cómodo y disfrutar. Estamos sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Y por supuesto en Ecléctico, que viene ahora la parte interesante, agarre lápiz y papel, porque tenemos la agenda cultural. Exacto, venimos entonces acá en nuestro segundo bloque con la agenda cultural, acá en Ecléctico. Y la primera nota que les traemos es Idea Verde. Estás a 5 kilómetros de transformar el futuro de un niño. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos hablando de Baruta 5K, que es la primera caminata que se va a realizar ahorita en el mes de agosto, que busca poner a andar un motor sostenible de educación para niños a través del suministro de cuadernos 100% ecológicos, con la huella de quienes quieran sumarse. Esto es la gran caminata Baruta 5K. Es una experiencia diseñada para que cada participante con su inscripción done un cuaderno ecológico a un niño de alguna escuela pública del municipio de Baruta. Cuaderno que será reemplazado por uno nuevo el siguiente año escolar. Y así sucesivamente hasta su graduación. Esto último es posible gracias al sistema de reciclaje circular de Idea Verde, en el que cada cuaderno es completamente reciclado y reciclable para hacerlo sostenible a través del tiempo. Y gracias a los patrocinantes que, por supuesto, hacen posible esta carrera como uno de los primeros motores de este gran proyecto. Desde ya, por supuesto, todos los que estén interesados pueden concretar lo que es la inscripción o el patrocinio de la misma. Recordemos, Baruta 5K va a ser este 13 de agosto, desde las 5 de la mañana va a ser la reunión, y a las 7 de la mañana es la hora de la salida, la partida. Punto de encuentro que es la salida en la Plaza Alfredo Zadel, en la urbanización Las Mercedes. De igual manera, invitamos a todas aquellas personas que estén interesadas en participar de una u otra manera. Tienen que buscar la información a través del website ideaverdelatino.com o, si quieren, escribiendo o llamando directamente al 0414-231-4194. Excelente. Bueno, y Verónica y Julia, vienen tiempos de vacaciones y es por ello que vamos a hablar de el Camp La Fogata está de aniversario en Fogata Day. El Camp La Fogata cumple 11 años e inicia su periodo de inscripciones para su nueva temporada 2023. El único campamento 100% en inglés, creado con altos estándares de calidad y con gran trayectoria, siendo de cada experiencia una vivencia llena de magia, donde el objetivo es que los asistentes se sientan parte de la familia de La Fogata. A partir de los dos años de edad, hasta los 16 años, los niños y jóvenes tienen la posibilidad de ser parte de esta maravillosa experiencia, en la que pueden descubrir que el inglés es algo más que una materia escolar. En Camp La Fogata logran aprender nuevas palabras y educar el oído siempre de forma divertida. Ofrecen cinco temporadas llenas de gozadera y aprendizaje, dicen ellos, en la sede o en su sede en Lomas de la Lagunita. La fecha del comienzo del Camp La Fogata es el 28 de junio, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El lugar es en la Gran Caracas. Para mayor información sobre esta actividad que van a tener ellos durante, entiendo, todas las ocasiones, la pueden encontrar a través de su página web www.camlafogata.com Seguimos entonces acá con la agenda cultural y traemos el villano en su rincón. Estamos hablando de una comedia del dramaturgo español Félix López de Vega, que muestra al próspero granjero Juan Labrador, quien ha tenido una vida plena sin la necesidad de haber visto al rey en persona. Sin embargo, cuando esta circunstancia llega a los oídos del monarca, éste se presenta de incógnito en el hogar de Juan. La pieza del siglo de oro plantea reflexiones sobre la felicidad y la libertad del hombre, así como su compromiso hacia la autoridad y la nación, subiendo a las tablas una historia de polos opuestos que, de una u otra forma, encuentran su punto en común. Para los interesados del villano en su rincón, te debo decirles que son cuatro únicas funciones, desde el primero al 9 de julio, sábados y domingos, el horario es 5 de la tarde, en la sala Alexander von Humboldt, Asociación Cultural Humboldt. Para los interesados en adquirir tickets y mayor información, los tickets deben dirigirse a las taquillas del teatro, o también pueden escribir a infoasohumboldt.com. No, te voy a decir, por acortarte la nota, que ya conversamos con Ignacio Serrano al respecto. Ah, pero eso es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y tú estabas en tu rincón cuando es. Bueno, y continuamos con música. Entonces traemos el evento Piano desde el alma. El pianista venezolano Arturo Sánchez se alista para ofrecer una tarde muy especial y sanadora en que la música servirá de base para llevar al espectador a un nivel mayor de conciencia de sus emociones. Esta novedosa propuesta musical consiste en crear melodías con gran sonoridad que surgen en vivo en medio de la meditación. El evento, que contará con la participación de la mediadora Andrea Viera, se dividirá, se dividirá, lo siento, en cuatro grandes etapas. La primera etapa es muerte, la segunda nacimiento, la tercera etapa es amor y la cuarta y última es trascendencia. La fecha de este evento es el sábado 8 de julio a las 5 de la tarde en la bellísima Villa Planchar, también conocida como El Cerrito, ubicada en la calle Panorama, Colinas de San Román. Para información sobre el evento pueden obtener a través de el correo reservas arroba villaplanchar.net. Seguimos entonces con nuestra agenda y traemos una aventura para siempre. Estamos hablando del espectáculo musical inspirado en cada niño y paisaje venezolano. Dirigida principalmente por los abuelos y nietos. Esta es una obra original de Diego Breti Beatriz Rodríguez, bajo la dirección de Tomás Vivas y la batuta de Elisa Vegas, quien estará a cargo de la dirección musical de la Gran Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Dacucho. La obra cuenta con más de 15 actores en escena y 60 músicos de la Orquesta Gran Mariscal de Dacucho. Parte de lo recaudado de este espectáculo, esto es importante decirlo, será a beneficio de los hogares Bambi y la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Una propuesta ideal para celebrar lo que es el Día del Niño. Los interesados es para este día sábado 15 y domingo 16 de julio, puertas a las 4 y 30 de la tarde y el show comienza a las 6 y 30 de la tarde en la Concha Acústica de Bellomonte. Entradas directamente a través de la plataforma de ticketplay.com y de igual manera si desean muchísima más información pueden seguir a la gente de arroba produccionesfresh. Ok, continuamos con otro evento musical por así decirlo, es de una de mis bandas favoritas, es Zapato 3 que regresa a Venezuela para presentar el Requiem Tour pero en la ciudad de Valencia. La emblemática agrupación Zapato 3 liderada por los hermanos Álvaro y Carlos Segura, Fernando Batón y Jaime Verdaguer y su nuevo integrante Darío Adames regresa de nuevo a nuestro país para presentarse en la ciudad de Valencia. Zapato 3 viene de dar presentaciones en Europa, Estados Unidos y Suramérica con excelentes críticas y hielos totales. Disfruta del Tour Requiem para un zapato en Valencia, un concierto en donde podrás cantar en primera fila con todos los éxitos de la banda como Pantaletas Negras, Amor a las Estrellas, Entradas de Bala, Amor de Hierro, entre muchos otros. La fecha, cuéntame. Vampiro. Ay, también, también. La fecha de este evento o de este concierto es el sábado 15 de julio a las 9 de la noche en el Wynwood Park que está ubicado en la avenida Salvador Feo La Cruz, al norte, sur, Nahuanagua, Carabobo. Para información y compra de entradas pueden hacerlo en las taquillas del Wynwood Park, en el restaurante Orale, en el Yelático Café y en forma digital a través de la plataforma de Ticket Plate. Seguimos entonces por acá con Ecléctico y para ya ir cerrando tenemos nuestro video, como ya es costumbre, y traemos una banda que se llama Parts con su nuevo tema que se llama Fantasía. Para los que no estén informados, Parts es el trío musical caraqueño conformado por Frank Ponte, guitarra y voz, Giuseppe es pro, es pro, bajo y alfio es pro, batería. La banda mezcla de sonoridades y estilos como el acid jazz, el funk y el latín, la imagen y estética del grupo responde al origen del nombre de la banda. Parts es una acepción en latín que representa el conjunto de partes unidas y sobre todo fiesta. Pegados a los sonidos que vienen explorando, la banda presenta este nuevo tema producido y coescrito por Maudi Mix, miembro fundador de Los Amigos Invisibles. Fantasía nos conecta con el frenesí que podemos llegar a sentir por esos amores platónicos e idealizados. Toda una experiencia musical que le abre paso a próximos lanzamientos que prometen para este año. Antes de irnos vamos entonces a decir nuevamente lo que son nuestras redes sociales, Ecléctico somos Arte, Cultura y Entretenimiento. Instagram, YouTube y TikTok, arroba Ecléctico Express. Twitter nos ubican como Ecléctico Express con una solo S y como siempre decimos, nuestro correo electrónico está a la disposición para recibir por supuesto todas sus notas de prensa, invitaciones y demás convocatorios, Ecléctico Express arroba gmail punto com. Y bueno pues entonces vamos a escuchar precisamente a Mira, Betty quiere ver a Zapato 3, nos llevas Betty, todas queremos, todas queremos, todas queremos. Pero vamos a escuchar entonces a Parts y Fantasía porque esa es la temática que me llamó la atención, vamos a ver si también la armonía me gusta. Sí, te va a gustar, porque tiene mucha influencia de Los Amigos Invisibles. Ay, qué riquito, vamos a escucharlo. Tenía fronky. Te veo salir de tu casa cada día, siempre parece que estás buscando ayuda, como quisiera poder hacerte mía, y que termines en mi cama desnuda. No quiero ser tu mantra, no quiero ser tu karma, no quiero ser el vicio que tarde te levanta, no quiero ser tu amigo, tampoco tu enemigo, quiero ser aquel que te borra los sentidos. Déjame entrar en tu cuerpo esta noche, déjame ser el que moja en tu sequía, no voy a aceptar que todo esto es un sueño, ni descubrir que eres una fantasía. No quiero ser tu mantra, no quiero ser tu karma, quiero ser el vicio que tarde te levanta. Ah, esa me gustó, quiero ser tu mantra, no quiero ser tu karma. Estamos agarrando notas. Aquí están Ani, aquí tengo una chaqueta con un mensaje levemente subliminal. Bueno, cualquier cosa vuelves a ver el video, Ani, y la agarra. Bueno, quiero ser tu amigo, tampoco tu enemigo, eso es lo que le va a poner Ani a la chaqueta. Chicas, de verdad, encantadísimas de tenerlas acá, y muy importante, todas estas cosas maravillosas. Este, bueno, aquí la gente está, si están aquí viendo, es que la letra, no, la letra está chévere. Claro, está buenísimo, búscanlo por YouTube, por favor. Sí, acuérdense, par, fantasía. Así es. Mira que tuviste fantasía, me acuerdo que fue el arco de Evita. Ah, no, no. No, no es fantasía, eres tú. Después dice que no te gusta lo que yo te traigo. No, sí, esa me gusta. Si te gustó, si te gustó. ¿Viste? Bueno, amigos, nos toca despedirnos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción y en la Producción de este espacio, Caterin Manzano. En los controles, Gregorio González, y quien les habló como cada tarde, de lunes a viernes, y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Chao, chicas. Chao. RCR presentó Cires 3, la revista radial de las tardes con Verónica Oliveros.